Música Avanza 95% la construcción de viviendas para damnificados por EIR, Puebla es ejemplo internacional en aseguramiento de cultivos, Tony Gally, crecen los casos de VIH SIDA en el municipio de Tehuacán. El 70% del transporte público en Tehuacán está en ilegalidad. Detectan 55 casos de abuso sexual en menores de edad en Tehuacán durante este año. Comenzamos con la información más importante desarrollada hasta el momento. Mi nombre es Raúl Hernández Luna y te doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo. Te invito para que te quedes con nosotros. El Secretario de Desarrollo Social Gerardo Islas Maldonado informó que la construcción de las viviendas ubicadas en el fraccionamiento Plácido Domingo en la comunidad de Cuauquitla registran un avance del 95% todo esto tras las afectaciones por las lluvias causadas por las tormentas EIR. Al recibir a representantes de asociaciones y la iniciativa privada provenientes de Colombia, el gobernador del estado de Puebla, Tony Gally, destacó que el estado se ha convertido en ejemplo internacional en el aseguramiento del 100% de la superficie cultivable en el estado, colocándolo en el cuarto lugar a nivel nacional. El número de casos de SIDA o VIH sigue en aumento en Tehuacán, ya que tan solo en lo que va de este año, la organización Amigos de Cleto, tienen registrados al menos 15 nuevos enfermos con este padecimiento. Sin embargo, podrían existir más, ya que no todas las personas que son detectadas acuden ante esta representación. El presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo, Manuel Domínguez, señaló que es lamentable que en esta ciudad el 70% del transporte público aproximadamente sea ilegal, debido a que carecen de placas para poder circular, además de que Tránsito Municipal no realice el aseguramiento de estas unidades al ser una problemática local. El abuso sexual infantil en esta ciudad, sobre todo en menores de edad que cursan el preescolar y los primeros grados de primaria, es muy fuerte. Estoy de acuerdo a las cifras destacadas por el colectivo Efecto Mariposa en instituciones educativas al realizar talleres y conferencias sobre esta temática, pues en lo que va de este año se han descubierto 55 casos, informó al presidente Carlos López Mentes. Hasta acá la información más importante del momento, te invito para que entres a nuestro portal que es www.entiempocomunicaciones.com y te enteres de toda la información más importante de carácter local, estatal, nacional e internacional. Mi nombre es Raúl Hernández Luna y a nombre de todos los que hacemos en Tiempo Noticias y en Tiempo Comunicaciones, agradecemos su puntual asistencia, nos vemos. Ahora nos puedes escuchar a través de TuneIn Radio. Busca nuestras dos estaciones, más música y la sabrosuena.